muy buenas tardes amigos vamos a lavar este piso y uno que está ahí atrás arreglar todas las craqueaduras pueden ver esas cracks que tienen ahí solo vamos a reparar todos esos que están ahí con un material especial para eso y dejar este piso como nuevo ustedes van a ver el antes y el después hoy lo lavo hoy reparo los cracks y mañana vengo y lo pinto estoy a una hora de mi casa y así es esto tenemos muchos clientes ustedes van a ver esta casa la pinté esta casa fue pintada por mí este piso lo vamos a pintar está en excelentes condiciones que hacemos un trabajo profesional todo esto lo vamos a pintar el piso entonces vamos a encender el equipo ya están las mojeras tiradas lo hizo lavadita hoy arreglo lo que tengo que arreglar ahí y ya pues mañana vengo a pintar tengo que ir a la tienda fundico ustedes pueden ver miren el trabajo y miren la casa muy bonita muy bonita la casa y pues tenemos aquí una máquina industrial nueva la batería ya y le metemos la llave a la máquina aquí tenemos el tanque de agua miren tenemos la máquina miren por cierto yo no compro cosas que no sean honda cuando se trata de esto y esto es un antes de pintar ya está lavado el piso y reparada las grietas esto es muy bonita antes y ya ustedes ya van a ver el después y ya van a ver el después trabajo terminado aquí en este lugar si ustedes hacen miren miren qué hermosura terminado el trabajo ya no se ven galletas ya no se ve nada Trabajo terminado de César Rodríguez Trabajo terminado de vender Una belleza Miren allá Una belleza de trabajo Trabajo profesional Embellecemos Rodar Miren Dios nos ha dado Las habilidades, los dones De hacer un buen trabajo de calidad para los clientes Este es el servicio Que nosotros hacemos Lavado a presión Pintura de casas, edificios Oficinas Gracias a Dios Siempre nos manda trabajo Y tratamos de hacer lo mejor Para nuestros clientes Dios me lo bendiga a todos Suscríbanse a los canales Si no están suscritos Y aquí estamos En el sur de la Florida Y trabajamos en todo lugar Donde haya clientes Y trabajos Mucho bueno bendiga a todos amigos Música 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 Gracias por ver el video.